VIDEA NOTICIAS, INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION Se realizó evento para migrantes que requieren de pensión y tienen derecho a ella. La Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán han preparado este importante y significativo programa en beneficio de todos nuestros compatriotas que estén realizando o gestionando la pensión del Seguro Social de Estados Unidos. Es por eso que hoy, las regiones Bajío y Lerma Chapala del Estado de Michoacán nos sentimos halagados y muy contentos de recibir por primera vez la visita de representantes de la Embajada de Estados Unidos. En esta ocasión, para llevar a cabo la capacitación sobre la gestión de dicho trámite y lograr su pensión. El día de hoy, pues se está haciendo historia. Se está haciendo historia porque es la primera vez que en las regiones Bajío, Lerma Chapala, vienen representantes de la Embajada de Estados Unidos en México. Construir un Estado binacional requiere muchas cosas. Ha sido la encomienda que nos ha dejado el señor Gobernador Silvano Aureoles. Una encomienda que no es fácil, porque ¿qué quiere decir construir un Estado binacional? Ya lo decía el Presidente Municipal, la piedad tiene una tradición migratoria histórica, pero no únicamente la piedad del municipio de la piedad, sino que todos los municipios del Estado de Michoacán. Por eso, eso implica atender mejor a los municipios. Eso implica que la información de estos beneficios federales, a los cuales muchos de nuestros nacionales tienen derecho, pero que no conocen. Y si no conoces un derecho, no lo puedes ejercer. Por eso, nuevamente y reitero, esa colaboración y ese trabajo colaborativo que está haciendo el día de hoy con la Embajada, es muy significativo para nuestras comunidades. Es muy significativo en la construcción de este Estado binacional. Es muy significativo porque el día de hoy, muchos michoacanos que deberían estar siendo compensados por esa labor y este trabajo, lo van a hacer. Así es de que yo quiero a todos los compañeros que vienen de los municipios pedirles muy encarecidamente, pasen la voz. Hay mucha información valiosa, no se queden con ella. Vayan a las tenencias, ayúdenos a que usemos los medios de comunicación, en sus tenencias, en sus municipios. Solamente así, nuestros conacionales, nuestros migrantes van a seguir beneficiados. En el gobierno del Estado de Michoacán, tienen aliados. En el municipio de la Piedad, hay aliados. Y el día de hoy, se suma la representación de la Embajada de Estados Unidos en México. Vamos a construir una mejor relación, vamos a construir mecanismos para que la información sea en beneficio de los migrantes, sus familias y en beneficio del progreso de nuestro tierra y de nuestro querido michoacán. Reyes Quiroz, director de Cooperación y Vinculación Internacional, nos da más detalles al respecto. De igual manera, el cónsul de la Embajada de Estados Unidos en México. Estamos aquí en el aula magna de las instalaciones de la UNIVA. Tenemos un evento sin precedentes, es la primera vez en la historia que nos visita la Embajada de Estados Unidos. En este momento, aquí en estas instalaciones, se está llevando a cabo una capacitación a funcionarios públicos. Está también ya muchísima gente que está interesada en realizar su trámite de la pensión del Seguro Social. La disposición incondicional de la Secretaría del Migrante, pues que pudimos gestionar, pues que nos apoyara los representantes de la Embajada de Estados Unidos, pues para que vengan aquí a la piedad, para atender a aquellas personas que hayan trabajado en Estados Unidos, que hayan pagado sus impuestos, que hayan tenido el Seguro Social y que tienen derecho a cobrar una pensión. Hay muchísimas personas allá afuera que trabajaron efectivamente, que pagaron impuestos y que ni siquiera saben que tienen derecho a una pensión y que hoy en día son personas de edad muy avanzada y que muchas de las veces, o casi todas las veces, no tienen los recursos necesarios para vivir dignamente. La intención de haberlos invitado y que nos hayan apoyado, que haya venido la Unidad de Beneficios Federales, es pues que en una futura ocasión puedan traer no solo la Unidad de Beneficios Federales, sino también, por ejemplo, la Unidad de Visas, la Unidad de Residencias, de Ciudadanías, entre otras cosas. Con el apoyo de los presidentes municipales por aquí, del presidente de la Piedad, al apoyo de la Secretaría de Emigrantes de Michoacán y el gobierno de Michoacán, sí podemos tener este taller. Y lo que estamos haciendo ahorita es pidiendo y hablando, corriendo con el voz, para dar información a las personas que trabajaron en Estados Unidos y que tienen un derecho a beneficios si pagaron y trabajaron bajo el sistema de seguro social. La problema que tenemos es que ahorita en Michoacán tenemos casi más de 8 mil personas que reciben beneficios de seguro social. Y reciben mensual, la cantidad que entra en el estado de Michoacán no más, son casi 5 millones de dólares. Pero el problema es que sabemos que hay muchos más que no están de acuerdo con estos beneficios. Hay viudas, hay hijos menores, hay esposas, padres de trabajadores que también tienen derechos a estos beneficios. Esto no tiene nada que hacer con Braceros, porque Braceros fue parte de otro programa de un convenio de parte de Estados Unidos y México. Entonces, ellos no pagaron seguro social, ellos no pagaron los impuestos. Entonces, nosotros no tenemos nada que hacer con los Braceros. Lo que tenemos que hacer es los trabajadores que fueron y trabajaron en campo, que trabajaron en las fábricas, en las empresas en Estados Unidos, y pagaron los impuestos. Esto es lo que estamos hablando ahorita. Y aunque que tienen dudas, aunque que tienen cualquier pregunta, tienen que poner en contacto con nosotros. Y pueden poner en contacto por correo en internet al fbu.mexico.city.ssa.go.v Así lo pueden poner en contacto con nosotros y ahí estamos apoyando a cualquier persona que quiera hablar con nosotros. Esa es pasión, es la labor de nosotros. Se hizo reconocimiento al trabajo de Los Ángeles Viales, personas mayores que trabajan en mejorar la vialidad y primordialmente la seguridad de los niños. El respeto que se les tiene a ustedes como adultos mayores, independientemente de eso, de la palabra adultos mayores, creo que también es el respeto que se tiene a la gente con la experiencia y a todo lo que pueden ustedes dar, todo lo que pueden dar. Yo los felicito, les agradezco a las que estén aquí, pero principalmente por la ayuda que vengan. Somos testigos de su labor en la protección de la vida de los niños. Su experiencia que han acumulado durante cinco años en dirigir el tránsito, agilizarlo, pero con un énfasis muy principal, que es la protección a los niños. De veras, como decía el presidente, y lo repito, esa experiencia que ustedes han acumulado, a muchos de ustedes por alguna vez por ahí nos vimos, nos conocemos, y créanme que seguir en activo os habla bien de ustedes. Ustedes en esa actividad preservan su salud, preservan su calidad de vida, y sobre todo el espíritu de servicio. Y eso es de reconocerse, de agradecerse, y sobre todo, pues que ojalá el que está ahí arriba pues les brinde más años de salud, más años de vida, para que nos sigan ayudando a proteger a los niños, que son siempre el futuro y son el presente de nuestro México y de nuestro municipio. Sonas ya de la tercera edad, en la cual estamos muy agradecidos porque es parte de la dependencia, son parte de nosotros, son parte de la misma sociedad que igualmente nos apoyan, nos apoyan demasiado ahí estando en las escuelas, brindando el pase a los estudiantes, y pues enhorabuena, enhorabuena que llevan ya cinco años ya estando junto con nosotros. Esta es Información de la Región. El pasado domingo 17 de abril se llevó a cabo la Segunda Noche Bohemia en la Plaza Principal de Numarán, la cual fue amenizada por los cantantes El Jalisciense y El Aijado de Atotonilco, quienes ofrecieron a los presentes una noche al estilo ranchero y regional mexicano. De la misma manera recibieron por parte del director de Cultura, el licenciado Gustavo Romero, y del presidente municipal, Daniel Zárate Estrada, los reconocimientos por su participación en el evento cultural, el cual pretenden realizar durante los días domingos. El Ayuntamiento de Penjamillo, en coordinación con el director de Planeación, el químico-farmacobiólogo Erick García García y el coordinador del deporte, el ciudadano Roberto Madrigal García, invitan a participar en la Liga Municipal de Vole y Bol de Sala, esto con el propósito de ir fomentando el deporte. El presidente de La Piedad, Juan Manuel Estrada Medina, nos habla de la posible extensión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en La Piedad, que contará con carreras afines para las necesidades de la región. En la última visita del gobernador, en el tiempo que anduvimos ahí en los recorridos, me tocó solicitarle algunas cosas, dentro de tantas que le solicité, estaba lo de una extensión de la Universidad Michoacana, y ese nodo que se está manejando ahorita para La Piedad es un nodo virtual, que básicamente, ellos nos están proporcionando algunas de las carreras, pero nosotros también queremos solicitar carreras afines o idóneas para La Piedad. La vocación de La Piedad está cambiando hacia el agroalimentario, entonces también queremos ver si pudiéramos poner también una carrera de ese tipo. De hecho, el día de hoy vienen algunos funcionarios de Morelia para manejar y ir aterrizando más bien ese proyecto, porque es un proyecto que se quiere arrancar en agosto. Tiene un costo que no es tan fuerte para el ayuntamiento como es la renta de un espacio, como es, creo que son tres secretarias, cuatro secretarias, y algo de equipamiento. No es muy pesado el gasto, y principalmente es darle beneficio al estudiante que no tiene la capacidad económica de recurrir hasta Morelia o alguna otra ciudad, y principalmente que no tiene los recursos. Como es virtual, es lo que pueden llegar. O sea, básicamente, donde van al módulo, o donde van a estar las oficinas, es para que les aclaren algunas cosas básicamente, pero todo lo demás es en línea. Se realizó evento para migrantes que requieren de pensión y tienen derecho a ella. Reyes Quiroz, director de Cooperación y Vinculación Internacional, nos da más detalles al respecto. De igual manera, el cónsul de la Embajada de Estados Unidos en México. Se hizo reconocimiento al trabajo de Los Ángeles Viales, personas mayores que trabajan en mejorar la vialidad y primordialmente la seguridad de los niños. El presidente de la Piedad, Juan Manuel Estrada Medina, nos habla de la posible extensión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Piedad, que contará con carreras afines para las necesidades de la región. El día de ayer lunes se llevó a cabo en la Escuela de Artes una exposición de fotografía artística por parte de los alumnos de Univa La Piedad, alumnos de las licenciaturas de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Animación, Diseño y Arte Multimedia. Elaboraron a lo largo del cuatrimestre fotografías en distintas técnicas y en diversos temas, como parte de la materia de fotografía. La exposición estará expuesta en la Escuela de Artes a lo largo de esta semana para todo aquel que guste de ir a ver un poco del trabajo que han realizado los alumnos. Elaboraron a lo largo del cuatrimestre fotografías en distintas técnicas Con el objetivo de transparentar los lineamientos con respecto a la información financiera que habrán de aplicar las entidades públicas, se instaló de manera formal el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán, por sus siglas COEAC, por lo que se realizó la primera sesión ordinaria del ejercicio 2016. El secretario de Finanzas y Administración y presidente del COEAC, Carlos Maldonado Mendoza, destacó la importancia de realizar este tipo de encuentros, ya que señaló que con la aportación que haga cada uno de los integrantes se avanzará en la consolidación de dicho consejo. Explicó que si bien el artículo 10 del acuerdo, por el que se crea el Consejo Estatal de Armonización Contable, señala que se debe sesionar de manera ordinaria cuando menos tres veces al año a efecto de cumplir con lo establecido. La intención del COEAC es reunirse las veces que sean requeridas por sus integrantes, pues ello ayudará a construir una agenda de trabajo más fortalecida. Con el compromiso de servir de tiempo completo y dar su mayor esfuerzo en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, este día tomaron posesión de sus cargos como nuevos directores, Bardomiano Lemus Gutiérrez y Salvador Barrera Medrano. Tocó al subsecretario Carlos Torres Robledo dar posesión de sus cargos y presentarlos ante sus nuevos compañeros, tras invitarlos a trabajar de manera coordinada con las diferentes áreas, y los exhortó a conducirse con respeto, transparencia y honestidad. Señaló que hoy es el sexenio del campo, y que por lo tanto existe un gran compromiso con el sector campesino de la entidad. De ahí el interés de cristalizar y cumplir con los proyectos estratégicos que ha instruido el gobernador Silván Orioles Conejo. De manera enfática señaló que se debe atender a todas y todos por igual, sin distingos de color, credo, raza y de ningún tipo, las personas que vienen a solicitar apoyo e información. No deben irse con las manos vacías, debemos escucharlos, atenderlos bien y asesorarlos. Salvador Barrera Medrano agradeció la confianza que le depositaron en la Dirección de Agroindustrias y Comercialización. Se comprometió en seguir las estrategias y lineamientos que se marcan para funcionarios del gobierno del estado.